de la cápsula del clima. Así como lluvias aisladas y vientos con racha de hasta 60 kilómetros por hora en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En otra información, la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico y Golfo de México continuará las precipitaciones en la semesta central. Además que una circulación anticiclónica estará generando un ambiente cálido, caluroso en gran parte del territorio nacional. Las temperaturas hasta este momento en nuestra república están marcando 33 grados para Tuxtla Gutiérrez, mientras que Acapulco está alcanzando los 28 grados, en Ciudad de México y Tampico tenemos un registro de 26 grados. Y ya en Monterrey el registro marca los 32 grados. Y en Tepic y en Durango tenemos un registro de 23 grados, mientras que Hermosillo está alcanzando 24 grados hasta este momento. Y ya en Los Cabos las temperaturas están alcanzando un registro de 26 grados. Echémosle un vistazo a nuestro estado las temperaturas hasta este momento, donde podemos apreciar que nuestra capital está alcanzando un registro de 29 grados. ¿Qué les parece si vamos al extendido de próximos 5 días para nuestro puerto de Mazatlán, donde podemos apreciar que las temperaturas están alcanzando un registro máximo de 30 grados para el día de mañana y las mínimas estarán descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 16 grados. Y ya en nuestra capital las condiciones de cielo prevalecen mayormente soleado para los próximos 5 días, mientras que las máximas estarán alcanzando los 34 grados. Y ya en Guamuchi las temperaturas máximas estarán alcanzando un registro de 34 grados y las mínimas estarán descendiendo hasta los 14 grados. Y ya para Guasave las temperaturas máximas estarán alcanzando un registro de 35 grados y las mínimas estarán descendiendo hasta alcanzar un registro de 12 grados. Y ya para finalizar en Los Mochis, las condiciones de cielo prevalecen mayormente soleado para los próximos 5 días y las máximas estarán alcanzando un registro de 31 grados. ¿Qué les parece si vamos a ver las bases lunares para los próximos 3 días? Gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Marilu Monzón. Nos vemos en la próxima emisión.